Buenas tardes, noches amigos animaníacos Hoy estamos aquí porque nos habéis pedido un montón de cosas Si, un montón de cosas, y entre ellas una cosa super mega importante aquí para todos los animadores ¿Sabe lo que es? Efectivamente, la Globoflexia Porque muchos de vosotros estáis dando un montón de cursos Y no os enseñan nada Así que, vamos con ello Vamos a hacer algo muy simple, algo muy fácil Algo tan simple como un perrito Y luego en los siguientes vídeos que les tendréis aquí arriba enlazados Tendréis más perritos Así que, ¡vamos allá! Bueno, ya estamos aquí, ya estamos aquí Vamos a hacer el perrito Para ello necesitamos un globo, un globo de estos, de los largos De los largos, les tienes de varios tamaños Este es mediano, les hay más largos todavía Después necesitamos primero ensanchar la goma, o sea, calentarlo un poquito para que no se estalla la primera de cambio Luego necesitamos un hinchador Yo he cogido este porque es el que más me gusta y porque lleva más de 12 años conmigo y no se rompe Mentira, si se rompe porque está súper reparado Pero bueno, eso nadie lo sabe Vamos a hincharlo Vamos a hacer el perrito el básico, el más básico Aquí lo tenemos Truco Si nos da para atarlo aquí Cogeis una pelotita, soltáis ahí Y ya tenéis espacio para atarlo Bueno, pues lo atamos Así Bien atadito Voy a enseñar el fácil, el básico Este es el primero Luego tenéis otros aquí arriba Se sube hacia arriba este Siempre del pitorrito ¿Vale? Pitorrito hacia arriba Cogemos por la mitad Giramos Y ya tenemos Lo que es la cabeza del perro Siguiente Hacia arriba Está mirando hacia abajo Hacia arriba Cogemos así por la mitad Giramos tres veces O cuatro Más o menos Y ya tenemos medio perro hecho Siguiente Hacia arriba Así Giramos Tres, cuatro veces Y ya tenemos el perrito básico hecho Este es el más sencillo Para cumpleaños O cuando tenéis un mogollón de niños No compliquéis haciendo otro Este ¿Vale? Recordadlo Si os gusta Y queréis seguir aprendiendo más Ya sabéis Seguid por aquí Que os he puesto un montón de enlaces Seguidme A mi canal A suscribirle A suscribiros Un buen like Y nos vemos en más vídeos Yo soy José Luis Odana Y nos vemos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!